Faye, ¿qué opinas de la tiradera? Yo pues, parce, ¿cuál es la pelea aquí, amor? ¿Qué pasa? Ay, Jory, N.P. Ese patete, la batalla está equilibradísima. Ay, no, you want me. You know, I want you. Me gusta la pex, sí. La acribillaron, pero nomás que Rosalía a mí. Ah, mano, Rosalía, recuperalo. Chacho, 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 en verdad, en verdad, en verdad, que yo la metí, cabrón, puñata. Yo la dejé poner el peso, cabrón. ¡Anuel! ¡Bru, femecita! Apareció el dios del trap. ¿Y sabe qué hizo? Barrio Arcángel, ojo, en el piso. Se no la ha tirado todavía. Millón PM, papón, millón PM. Chacho, ¿qué me vas a hacer tú, cabrón? Si tú no ha hecho nada por el trap, güey, pozo. Ya va, ya va. Pero es que estás hablando tú, si yo me pego a la mujer tuya. Ay. Ya va, pero ¿qué es este? Este es feo, ese es Nike. Free or no? Yo venía aquí que a pelear con Bad Bunny y terminé enfrentándome a su hijo. ¿Qué vaina es este? ¡Naaa! Chacho, en verdad que mira, mira mis zapatos. Mira mi carrera. Mira su ninja, que ahorita tengo una frontera. Me vas a hablar a mí de millones. No me hable de millones, hable de billones. Mira lo que cargo aquí, las 250.000 PM. ¿Tú lo crees, man? Chacho, en verdad que tú no has fronteo nada. ¿Qué has hecho tú, cabrón? No has hecho nada, no te he visto en ningún lado, cabrón. Yo salí del guero. Ay, man. Tú saliste del guero, mano. Relata la muerte. Si tú no pegas un disco de que yo era niño, ¿vale? ¡Aaah! Yo no pego un disco, vamos. Pero tú no pegas una novia, hija puta. Chacho, no te estoy metiendo con la jefa del pano. Oí, témelo. Esa te la coges tú, man. Pero mira, allá va a Jailín o Karuji. ¡Más conflicto! ¡Alá, papá, bueno! Y mira, que aquí hay un puñal. ¡Ale, que tengo un puñal, ya va, ya va, ya va, ya va, ¿qué pasó? ¡Amor, amor, amor, amor! ¿Qué? ¡Ah, le copiaste malo, huma! ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, paz! ¡Ey, yo no le llaman un loble embevito, cabrón, puñeta! ¡El diablo! ¡Hostia, chaval! Yo le aguanto 15 rounds a esa Jailín. ¡Ay, mano! ¡Rau! ¡Rau! ¡Dale! ¡Ah, ha, ha, ha!